Cuando se está haciendo un análisis financiero, llega un momento donde se hace necesario revisar una cuenta con relación al periodo anterior y verificar si ha habido aumento o disminución y por qué. La herramienta que se debe utilizar en ese momento es la que llamamos análisis horizontal. En este video aprenderemos a realizarlo. Yo soy Carlos Duzán Fulesio y estos son los apuntes del Profe Causa. Nuevamente, bienvenidos. Aquí tenemos la pregunta para iniciar. ¿Qué es el análisis horizontal? El análisis horizontal es la herramienta financiera que permite verificar la variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido una cuenta de un estado financiero con respecto de un periodo a otro periodo anterior. En otras palabras, el análisis horizontal determina el aumento o la disminución de una cuenta comparada entre dos periodos. Para elaborar un análisis financiero, vamos a tomar los activos corrientes de cualquier estado financiero, teniendo en cuenta que vamos a tomar un año y el anterior. Bueno, entonces armemos nuestra hoja de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es hallar la diferencia entre los dos periodos que tenemos para analizar. Entonces, al lado derecho, agregaremos dos columnas. En la primera, simplemente para saber cómo lo hacemos, tomaremos el año vigente y hallamos la diferencia con el año anterior. Luego, lo haremos en las siguientes cuentas. Ahora, para hallar la variación relativa, buscaremos la relación entre la diferencia. La diferencia que encontramos y el año anterior. En el gráfico que vemos, está señalado como año 1. Recuerden que para hacer el análisis de una cuenta, es suficiente con limitarse a explicar el valor que se ha encontrado en ella al hacer la diferencia y la relación. Pero hay que acompañarlo de un diagnóstico y eso es bien importante y se debe tener en cuenta la tipología de la empresa y las normas de la administración de capitales. Y la recomendación de siempre, nunca olvidemos reconocer el crédito a aquellos autores que hemos leído para hacer nuestro trabajo o nuestra producción intelectual. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.